La Intendencia de Río Negro informa que el 20 de diciembre vence el plazo para abonar la cuarta cuota de la contribución urbana y de enclaves suburbanos. Además, le recuerda que el mismo día vence la sexta cuota de la contribución rural. Pague en fecha y evítese multas y recargos. Intendencia de Río Negro.